Y preocupados además porque nos parece que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial no abordan las cuestiones de fondo, procuran trabajar más sobre los efectos que sobre las causas para modificar o para cambiar o para resolver estos problemas, necesitamos revisar algunas de las decisiones que se han tomado durante todos estos años que han terminado produciendo los efectos que conocemos todos. Muy preocupados por eso, preocupados también por las cuentas públicas de la provincia, porque debe preocuparse la gente, es una cosa que parece aburrida, pero si las cuentas públicas no cierran, tenemos dificultades con los servicios que debe prestar la provincia, o con la calidad de los mismos, con la educación, con la salud, con el transporte, con la seguridad. Bueno, y preocupados también por el hecho de que el gobierno nacional pareciera que en lugar de, en circunstancias como esta, hacer lo que haría cualquier persona con sentido común, llamar y convocar a todos para comprometerlos a la solución de los problemas que se podrían resolver sin demasiados traumas, no hace otra cosa que andar peleándose con la gente. Yo diría que incurre en una suerte de reduccionismo de la realidad, analiza la realidad con una idea, solamente con una idea, la de la conspiración. De todas maneras, si ella tiene información de que hay algunos que estén trabajando en eso, que diga dónde vamos todos juntos a hacer las denuncias. Creo que no están resolviendo los problemas de fondo, están trabajando sobre los efectos y esto no es sostenible. En poco tiempo más empiezan a presentarse otra vez los problemas. Lamentablemente, porque es necesario comprender que todo está relacionado con todo. A ver, ¿por qué la economía perdió competitividad? Porque hay atraso cambiario. ¿Y por qué hay atraso cambiario? Porque hay inflación. ¿Y por qué hay inflación? Por problemas fiscales. ¿Y por qué hay problemas fiscales? Por las políticas de subsidio y por las políticas energéticas. Todo está relacionado con todo. Entonces, la manera de enfrentar estos problemas es a través de un programa integral, global, que aborde o que se haga cargo del carácter sistémico que tienen las dificultades en la Argentina. No se pueden atacar los temas aisladamente, las dificultades aisladamente. Esto no lo veo en el gobierno. No lo veo en el gobierno. Lo que hace es tomar algunas decisiones para atacar problemas puntuales que además son muy duras para la sociedad. Un ajuste terrible.